Buenas, buenas de Marco Calabro por cuenta de celocost.it, es locost.es, la página española. Lo que estamos mirando es un bus de la Libertadores, una compañía que trabaja, miramos también los buses atrás, una compañía que trabaja en el mercado colombiano, es parte del mercado colombiano. El bus que estamos mirando es un bus de Marco Polo. Nosotros hemos mirado que esta compañía tiene diferentes buses de Marco Polo. Hemos encontrado también algunos buscars, como algunos youtubers.